...pública, la séptima, que ha tenido a bien tomarla con la presencia masiva de parlamentarios federales de la Comisión, en un compromiso democrático con el país, en particular con la regionalidad, pero ella tampoco puede desbordarse. Yo invoco a ustedes a que el desarrollo de esta audiencia se desarrolle con la mayor tranquilidad y parsimonía, sin creer circunstancias de exaltación alguna. Al final, el gran ganador de esta audiencia... Vamos a dirigirnos ahora un poco más cerca a la zona de los parlantes, hay que indicar que es un auditorio muy grande, de 1.200 personas, por lo que está un poco lejana toda esta situación. A ver, aquí sí estamos muy cerca del parlante ya. ...quizás inadvertida. Hoy todas las instituciones gravitantes, vinculadas a la seguridad ciudadana, vinculadas a lo que es el control y el combate con la corrupción, estamos presentes. Consideramos que la región ANCAS debe constituirse en una circunstancia emblemática que nos permita al Estado mirar al interior del país. Hemos, y aquí tenemos que hacer un mea culpa, permitido que dentro del Estado peruano se instituya otro tipo de Estados, con total discrecionalidad, libertad, autonomía y sin mayor control. Y ese mea culpa no pasa meramente por un diálogo fraterno y directo con ustedes, sus ciudadanos, sino también asumiendo responsabilidades. Una audiencia, como bien se intitula este espacio, no solamente es escuchar a la sociedad civil, sino también asumir correctivos de forma inmediata y urgente. Y si cabe la posibilidad, también acudir a respuestas. Esta es la metodología que hemos ido asumiendo sesión tras sesión en el largo recorrido que como Comisión de Fiscalización hemos ido sembrando en el país. La fortaleza de una democracia descansa en sus instituciones y la fortaleza de las instituciones descansa en la confidencialidad, en la credibilidad que estas instituciones puedan impregnar en los ciudadanos. Estamos aquí para recuperar la presencia del Estado, que nunca debió estar ausente en la región ANCAS. Es cierto, hace menos de una semana atrás, en el seno del Parlamento de la República, se ha instituido una comisión especial, cuyo objeto de trabajo es gobierno regional de ANCAS. Sí, el problema de la región ANCAS, de repente empieza en la región ANCAS, pero no se agota allí. Por mandato expreso de la Constitución, todo asunto de interés público es competencia de nuestra Comisión de Fiscalización. Y entiendo yo que en ANCAS hay problemas con los gobiernos digitales, hay problemas y denuncias en los gobiernos provinciales. Hay problemas en el Ministerio Público, hay problemas en el Poder Judicial. Es decir, una serie de instituciones autónomas y entrelizadas nos proponen una serie y variada y complicada escena de problemática, que hemos venido en el más firme compromiso, en un transparente sentir democrático, de compartir con ustedes, con ciudadanos, ya no solamente realidades, no solamente diagnósticos, sino responsabilidades. Quiero reiterar finalmente lo siguiente. Nosotros estamos acá como autoridades circunstanciales y más allá de ese ejercicio democrático que como autoridades nos corresponde asumir, está en cierta forma nuestra actitud ante quien nos debemos, que son ustedes, nuestros ciudadanos. Si cae en estos momentos, como parlamentario y presidente de la Comisión de Fiscalización, a ser humea culpa, se lo digo con todo respeto y en un sano compromiso por nuestro país. Discúlpenos ANCAS por esta tarde a presencia, pero aquí estamos para lo de la mano de ustedes asumir los colectivos más urgentes y que el Estado se sienta como tal aquí en ANCAS y en cuanto a escenario o espacio del país se nos reclame. Muchas gracias por su presencia y estaremos dispuestos a escucharlos de la mejor manera.